Contamos con todo el apoyo de la clica Michoacán Los caballeros teslarios Cien por ciento gallo de TP Que me conocen como el leño Es mi clave en el trabajo Quien no me ni se imagina Las apariencias engañan Y aunque no se me parezca Tengo el manto y soy el jefe Y el niño es el señor Hay Raid en los treinta y dos estados Y pal brindó a palados Tenemos buena conecta No se diga aquí en los cincuenta Tenemos transporte propio La combinación perfecta Esto es un viaje redondo En la tuya trago negocios En Chicago, Nueva York Y también otros estados Cuento con muy buenos socios Trabajando, siempre trabajando Y muy poco tiempo descansando Todo el tiempo me mantengo activo Los radios siempre encendidos Y mi escuadra trae los tiros Listos para el enemigo Todos saben soy sereno Y muy poco me hace leo Mi carácter es sencillo Buena gente, soy buen niño Y aquí el niño es el señor No estoy aquí para ser un cura Para santo, para monje Informo a mis adversarios La mota que un día se me perdió Ya sé quién me la robó Y la va a pagar muy caro El reloj está corriendo En unos días voy a verlo Para ajustar los pendientes Y voy con pistola en mano No soy Dios para perdonar Saludo y también reafirmo El respeto a mis hermanos Víctor Benjamín, buenos carayos Un tiempo estuvieron fuera Pero hoy están presentes Y al equipo reforzaron No me olvido de donde vengo Y agradezco lo que tengo La bendición de mi madre Me acompaña por donde ando Ella es mi talismán Trabajando, siempre trabajando Y muy poco tiempo descansando Todo el tiempo me mantengo activo Cuando no ando en California Es porque ando por T.P. Vete a estar con mis amigos Siempre hay la música en vivo Y reservas de buen vino Me despido por ahora Saludcita, soy el niño Y aquí el niño es el señor Saludcita, soy el niño